¡Muy buenas! DeadPixelAprato, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar otra vez ¿Por qué no? Vamos a jugar otra vez A Binding of Isaac y básicamente será lo que subamos durante, bueno, bastante tiempo, dos o tres semanas Hasta que salga el AfterEarth Plus porque quiero calentar, necesito mucha práctica Estoy jugando menos a Isaac durante unos meses y necesito mucha práctica con el Isaac para darle duro al AfterEarth Plus Así que nada, vamos a jugar un run normal, vamos a seguir ahí jugándole tranquilamente Y lo estoy dando con todo el mando a esta mierda y está haciendo soniditos, mira, mira, mira Eh, 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 madre mía, la carita recién hafeitado de un bebé, bueno, en verdad me ha feito de ayer Pero me tardó un par de días en que hacer la barba por parecer persona otra vez Y nada, no me he puesto la cámara en pequeñito Ven ahí, ven ahí Y, eh, eh, ahí está Vamos allá Sí, la intro es muy bonita, no, 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 nos conocemos la intro Nos pongo los cascos y vamos a jugar con Eh, no sé No sé, eh, jugué con Judas, el último run Tío, ¿me la juego? Vamos a hacer un run con The Lost Uy, perdón No me ha dado tiempo a mutear el micro para esto, pero bueno Eso, vamos a hacer un run con The Lost Y vamos a ver los memes que salen Bueno, a la izquierda tenéis el programa para las stats Y para ponéroslo es muy sencillo Os vais a la descripción, hay un enlace a GitHub Os bajáis lo que hay y lo descargáis Lo descomprimís y lo ejecutáis con un .exe muy bonito Eh, porque empiezo ¡Oh! El Eden Blessing del run anterior, ¿os acordáis? Me ha dado un pedazo de ítem Madre mía, esto es totalmente legal Empezamos con los super rotos No me he acordado del Eden Blessing del run anterior Dios, pues al final me va a venir de puta madre Me ha dado un pedazo de ítem, tío O sea, el Incubus es brutal Es brutal, tío Me viene súper bien Qué grande Pues nada, vamos a la sala del tesoro, es que hay Hostia, me viene ahora a la cabeza No sé si sabéis Que últimamente, sobre todo durante el último mes de noviembre Y ahora ya también diciembre Eh, la canción We Are Number One Una canción de Lazy Town Se ha vuelto súper popular Eh, por no sé Por memes Because of memes, ¿vale? Hay un millón de memes de eso Y a mí me encantan esas mierdas Y lo que yo quería comentar Que es lo interesante Por cierto, hay un montón de bombas Un montón de Rock and Marca Y no tengo bombas ninguna Lo que yo quería comentar Que para qué quiero bombas Rock and Marca igualmente En fin, da igual Es que al parecer el tío de la canción El... Este fan Carl Que interpreta a Robbie Rotten en la serie Eh, tenía cáncer Y... Vaya mierda Y, eh... Se hizo un crowdfunding para... Me cago en la puta Cuidado Es como me de una de esas la liamos Se hizo un crowdfunding para... Coño Pues para... Ponerle para el cáncer y tal Para el tratamiento Mientras estaba también en rehabilitación y tal Y... Se han llegado ahora mismo a 75.000 putos dólares Que se dice pronto Es una puta barbaridad de dinero Y me encanta Porque los memes han generado algo bueno Es como... No sé Han hecho... Internet ha hecho algo bueno A veces Internet se junta Y hace cosas maravillosas Y esto ha sido una opción muy buena Por parte de Internet Coño El ayudar a una persona que tiene cáncer Y... Me ha... Me ha molado un montón, tío Ojalá se hiciese... Ojalá se usase más Internet Para este tipo de cosas Y no para el contenido tóxico Que se genera a veces Sea se... Vamos a hacer que alguien me dé una hostia O vamos a fingir que alguien me ha dado una hostia Que no tengo muy claro el tema ese Yo no me fío del todo del tema Pero es que... Aquí... Yo creo que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando Aquí hay dos versiones de la historia Está el... Le has picado Y te ha dado una hostia Que vale Se ha pasado un poco Pero te la llevabas ganando mucho tiempo Estoy hablando de lo del Gran Bomba Para los que no lo sepáis Lo buscáis si queréis No sé También es casualidad que pasen cosas de estas en Diciembre Que es cuando YouTube da más dinero Pero bueno Eso Te ha... Le has picado Y te ha pegado un guantazo A lo mejor un poco exagerado En ese momento de reacción Pero te lo merecías Y aparte Pues le puedes joder la vida al tío Si es real el vídeo En... Porque ni hacen solo bien el nombre de la empresa Ni tampoco es tan difícil adivinar Quién es el tío ¿Vale? Eso es lo primero Entonces pues le estás jodiendo la vida Por tu gilipollece Y por denunciarlo Y por tal Al tío Pues por conseguir Tus YouTube dólares Y generar tu polémica bonita Y por otro lado Puede ser que esté montado Que me parece Mucho menos bestia Por parte del tío Pues mira Pero me parece igual de repugnante La gilipollece esa En fin Sea lo que sea Ese tipo de contenido Siempre me pareció muy tóxico Hay pranks y pranks Hay incluso pranks Que pueden hacer gracia No sé Pero el tema de las pranks En YouTube ha llegado ya Llegó ya hace mucho tiempo A un límite muy demigrante Me da igual que haya mucha competencia Me da igual que tengas que liar la parda Para conseguir visitar esos vídeos Si tienes que llegar a engañar O hacer daño a la gente Tu contenido es pura basura Eso es así Se basa en esa premisa Así que yo no sé Ya cada uno que haga lo que quiera Con su contenido A mí me gustaría mantener mi contenido Más o menos limpio Yo me limito a divertir A veces me meto en algunos fregados Pero no suelo opinar demasiado por aquí Y eso Me limito a divertir A mi mundillo A estar tranquilo Sin molestar a nadie Uy que grande esto Sería una pena que no me sirva Pero bueno Y no entiendo por qué Hay personas que tienen que basar Su contenido en ser tóxicos Con otros De verdad También existe toxicidad Y toxicidad Porque yo digo esto Y luego veo a Felipe Que me gusta mucho Que también se caga mucho En la madre de otro Pero Yo nunca he visto a Felipe Atacando a alguien Sin motivo No he visto a Felipe Atacando a alguien Que no se lo haya buscado Según yo ¿Sabes? Yo creo que la gente Como que se lo ha buscado Y también creo que En Youtube España Los Youtubers grandes Se pronuncian poco Respecto a este tema Cuando por ejemplo PewDiePie ahora mismo Ha estado llevando Una campaña muy grande Contra Youtube Por el tema de que Nos están engañando De las visitas De las que se está liando Lo mal que va Youtube Y todo eso Y aquí en España Creo que se involucran Muy, muy, muy poco Los Youtubers Es mi opinión Yo creo que Los más grandes Se deberían involucrar Un poquito más En estas cosas Cuando hay injusticias Pues denunciarlas Tío Porque tenéis la voz Tenéis el poder Y tenéis la influencia Porque luego pasó Lo que pasó En el vídeo de Thorman Que yo no lo veo tan mal En plan Lo del vídeo de Thorman Me refiero No estoy defendiéndolo Ni mucho menos No me pareció Que el vídeo Fuese adecuado Pero no creo Que su intención Fuese mala Ahora bien Hay un problema No se dio cuenta Tal vez de la responsabilidad Que tenía Ese puede ser Un vídeo de cachondeo Para comentar Con tu amigo En un bar De las coñas Vale Puede ser Tú te comentas Con tu amigo La gilipollece Pero el vídeo Estaba mal informado Esto me mola Más que nada Por el daño Y ya no solo Que estuviese mal informado Sino que No sé No trataba el tema Bien Porque es un tema Muy delicado Y ese no es el problema Es lo que digo Si eso lo hago yo Con mis amigos Para partirme un poco De risa Y hacer gilipollas Un rato Pues está bien Para reírnos Son estereotipos Y quedan graciosos A veces entre nosotros Pero esto lo estoy haciendo Frente a un montón de personas Que pueden Llevarse una idea errónea De cómo funciona El tema del feminismo Y tal Y Muchos de vosotros me diréis No pero Está todo bien lo que hizo El vídeo está muy equivocado Y el término feminazi Por favor no me lo mencionéis En los comentarios Porque me pone muy de los nervios Como vale Existen Es que yo lo llamaría Más bien Misándricas ¿No? A las chicas Que tal Que están así Un poco más turletas Estoy un poco En una situación Un poco regular Pero el término El término feminazi Es como Tío Y aparte Lo fácil que se aplica Es como niño rata Muchos se quejan Muchos chavales De que le dicen niño rata A la primera de cambio Y luego van A una chica Que le ha dicho Lo que sea Que le ha molestado Y se está defendiendo Y ya es una feminazidad Porque se está defendiendo Y es como Bueno Da igual No voy a hablar más Del tema del feminismo Que luego la liamos Que no me gusta hablar De esto también En mi canal No soy un experto Y ojalá Más gente que No se considere experta O sea nadie La verdad Me gustaría que la gente Puedes informarse un poco Antes de hablar de las cosas Pero bueno Que eso Que no digo que Zorman Hiciese el vídeo A mala idea Porque yo Zorman es un chico Que llevo viendo mucho tiempo Y no me parece una persona Que haga algo Por el simple hecho De querer Dañar De querer Dañar la imagen De ciertos O sea de ciertas personas Pero eso Que le salió mal Simplemente Fue desafortunado Me estoy empezando a refriar Otra vez ¿Por qué? Yo me he refriado Tres veces En este invierno Bueno es que Ni siquiera he empezado Invierno ¿Qué cojones Le pasa a mi cuerpo? El fresquito El fresquito del mundo Me tomaré ahora Un té calentito Cuando acabe de grabar Supongo Con mi taza de apertura Yo estoy por hacerme un Instagram Para subir fotos de mierda Lo que pasa es que mi móvil Es una puta basura Y yo paso de Hacerme fotos con otra cosa No sea el móvil Así que si alguna vez Me pillo un móvil bueno En vez de subir fotos de mierda A Twitter Como pega más en Instagram Pues me hago un Instagram Mira subo ahí Nunca he tenido Instagram No sé ni cómo va Pero Tío Hijo puta He pesado Hasta ahora solo me han dado Una vez o dos ¿No? Está bien eso Hostia Es que me estoy llevando Un montón de corazones negros Y me da toda la pena Como Dios Los quiero Give me Ravioli, ravioli Give me de formuoli Give me, give me, give me A man in the midnight Ojo No me han dado nada Vaya mierda Esto era Roll stats ¿Qué pasó, tío? Pasó bien fuerte De esta mierda ¿Hola? Bueno, bueno Vamos a reventar Tonto esta vez que pasa A ver si me da Cinco moneditos No, me da un monedo Dame un monedo Yo puta Un monedo Por favor Un monedo Venía una brújula Un monedo Un monedo Por favor Un monedo Un monedo Por favor Gracias Es muy grande Es muy grande el piso Me lo está pareciendo A mí Como un poquito Muy demasiado grande No sé Me estaré rayando yo Serán imaginaciones mías Pero Yo qué sé Dos de corazones Qué útil Lo voy a usar Gracias Hasta ahora No le estoy sacando Mucho partido Al amigo este No me están tocando Nada de lágrimas Es que me ha tocado Un montón de vida Tío Me están tocando Cosas súper inútiles Yo no lo entiendo Pero Pero Yo esto me lo saco Por mis narices Voy a intentar Entrar a las salas De Secreta Como voy a pasar De Borrash y tal Porque el Borrash y Hash Este rank no O sea Con Lost Borrash y Hash Es un suicidio A no ser que vaya Su ultra hiper mega roto Que Se puede Pero ahora mismo Es un puto suicidio Así que básicamente Voy a Me Missing Page Creo que si muero Con esto O es el Missing No es el Missing Poster Con esto no pasa nada Si muero Con la Missing Page Es lo que si mueren Si mueres Te conviertes en The Lost ¿Vale? Entonces sería como Una especie de vida extra De Freyle ¿En serio, tío? Ah, no me gusta Tengo que tener un montón De cuidado Contra este jefe Vale Ahora empieza La parte ¡No! Vale Cuidado Que se divide eso Vale Vale Está casi muerto Perfecto Y yo Pildor Dime que son buenas Demon Party Puta mierda ¡Oh! Balls of Steel Que útil Gracias Menos mal que me las has dado Infestive Pues nada Me han dado Me han dado corazones azules Me han dado puntos Básicamente Tengo que hacerme un daily run Un día de estos Hace mucho que no me hago un daily run Estaría bien darle un poquito A los daily run Vale Y tenemos una sala de estas De pincharse ¿Que te pincho? Las cuales son imposibles De sacarse con Delos Básicamente porque Te mueres A no ser que tengas 300 vidas Extra Eh La muerte Vamos a ver si puedo entrar aquí Hostia, hostia, hostia Cuidado, cuidado Que no me toquen Vale ¡Oh! No me sirve para nada Pero bueno Es un item de Guppy gratis Así que me lo llevo Igualmente me faltan Dos items de Guppy No creo que consiga Guppy En este run Lo que pasa es que llevo un montón Sin conseguirlo Tío Siempre me quedo a nada Como un objetito Es que renta A ver Con mucho cuidado Ya está ¡No! Tío Casi me dan Semana acumulada Por los dos lados Vale Es que Tengo que tener un montón De cuidado con ella Tengo que intentar Que no se me eche encima Vale Ahí está Tengo que intentar Que no se me eche encima En plan Siempre desde el ladito Con mucho cuidado Vale Si le puedo dar la vuelta Hostia Esto es un problema Tengo que poner la bomba Para que no se me acumulasan ¿Eh? Que no puedo dejar Que me den ni un poco Oh Fuck Es verdad Que no me den Que no me den Por lo menos si me da Que saco Tenga los dos ojos fuera Tío ¡Ah! Me va a dar Me va a dar Me va a dar ¡Uy Dios mío! Quita 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 Ojo de mierda Dios Es que odio Como se mueven los ojos En serio Es horrible Como que Hacen cosas súper raras Tío Bueno A esquivar Toca A esquivar No 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 Que rebotan entre ellos Y me da mucho susto Que rebotan entre ellos Y me da mucho susto Tío ¿Queréis quitarlos de en medio? ¡Leo, tío! Me han encerrado Con los putos ojos De mierda ellos Vamos a jugar otro Vamos a jugar el daily run A la mierda Eh... ¿Cuánto llevo de vídeo, tío? Joder, macho Vamos a jugar el daily run Vamos a intentar el daily run Aunque sea El daily challenge ¿Con quién es? Con Eva Daily challenge Así En un vídeo dos runs Tengo la garganta regular, eh Eh... Vamos a entrar aquí, sí Y de paso activamos el coso Está bien, eso Full health Me cago en tu puta madre, tío No, no, no Bueno, venga, vale Se ha activado solo Ah, pero que me ha tocado Que no me ha dado Que no ha explotado, ¿sabes? Quería que cuando te tocaba El explotado Tenía esa idea yo En mi cabeza Pero bueno, ya tengo activada La puta de Babilonia O un corazón azul Que de puta madre Oh, fuck Vale, pero no pasa nada Espérate Me hago damage No tengo para entrar ahí Uh, yes Sigo necesitando Una bomba A ver si la pillo Hostia, cuántas Putas rocas marcadas Macho Creo que voy a entrar A pillar la bomba De ahí Voy a entrar aquí A ver si hay bomba Ah, bomba no Está ahí propia Que no sé yo Si me sirve mucho Es que esto puede ser Muy, muy, muy Y la polla, ¿eh? Hostia ¡Qué trolazo! Jaja Hostia, pues no veas Casi me la lían ¿En serio, tío? O sea, me ha enviado Dos veces a la misma sala, ¿no? O es que había dos salas Que tenían el puto Medio corazón en la puerta Vale, esta va a sacarme Doble ahora Uh, Ragman Raggity, Raggity, man Raggity, Raggity, man De Doctor Who Creo que es esa frase, ¿no? My Raggity, man Algo sí creo que era El hombre harapiento Eres un pesado, oí yo ¿De vas con la...? ¿Estás como aguantando Esta puta araña? Vamos, este me relaja, Ragman Con lo bien que había empezado El round desde Lost, pero No es que no me ha tocado nada Las gafas esas Me hubiesen venido de puta madre Para pillar así Un montón de cositas De gratis Pero nada, tío Bueno, esto ya está Uy, casi Hombre, tú quieta Bueno, venga Me fío de este bicho Me quiero guardar la diplopia Para algo muy tocho Ahí no voy a entrar No puedo, básicamente He tenido que tirarme Contra el bicho Porque he visto que Se me comían Por el lado Que a uno Uh, tengo dos llaves Pero Valdrá la pena Gastárselas Yo creo que no Si me dan otra Me la juego No, otra bomba No quiero meterme ahí Aunque los daily run Suelen compensar Bastante esa mierda Pero Bueno, el daily run Si lo vamos a hacer En plan speedrun Esto no creáis Que vamos aquí A buscar mierda Por cierto No he visto Ni hasta dónde Hasta el corazón En difícil, vale Oh, esto me gusta Está chulo Aparte te Te da Mejores stats Va a ir más con control remoto Vale Coño Aprende a coger bombas Amigo Una amiga, ¿no? Porque eres Eva Y etorl Vale Una llave ahí Perfecto La voy a guardar, ¿eh? Yo sabía que me ibas a disparar No, tío No, tío No, tío No Me hubiese matado eso, ¿eh? Vale No es un bot difícil Sí, sí Lo que tú digas Lo que tú digas, amigo Sí, sí, sí Uy Me lo iba a tirar a mí Nunca se sabe Nunca se sabe Cuando te lo va a tirar a ti La verdad es que no se ve No sé si lo toco Me lo como igual Oh, qué grande Oh, yes Me conviene pillarme eso Ah, no, no Es que si me lo pillo Muero, ¿verdad? Pero Estela de worth De hecho es que podemos Pillarlo gratis, ¿verdad? Ya que voy a dejar el ítem Pues por lo menos Me llevo gratis el clavo ¿Qué quieres que te diga? Mmm, mmm, mmm Mmm, 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 mmm Tarara, 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 tarara Parece que voy bien de vida Así que ya con eso me confirmo Solo tengo que llegar Hasta el corazón No es muy difícil No sé si renta el borrach Es que Las pruebas que yo hice Cuando jugaba un montón de DRAM Que jugaba el DRAM cada día O sea, todas las mañanas Me despertaba y jugaba el DRAM Por las pruebas que yo hice La mierda esta No renta mucho el borrach, tío No sé que sea muy, muy rápido No te renta nada Vale, pero vamos a matar A la mosquita de esta ¡Uy! Me golpeaste nomás El pentagrama ha venido muy bien ¡Coño! No te he visto Venir, amiga A ti sí te veo venir No te preocupes Falta Dios, lo que me tiene aquí montado Esta mujer me tiene aquí montado El campamento Campamento pirata Campamento refugiado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que te he visto Compañera Queremos salar el tesoro Hostia, no Si no, en los desafíos sí que hay salar el tesoro Me he rayado Me he rayado tela Está pensando O sea, en los desafíos no hay En los En los delirans Sí, estaba pensando en eso Que no había Pero sí que hay, sí que hay ¡Uh! No me acuerdo que hacía este trinque Era bueno, pero no me acuerdo que hacía O sea, me gustaba Yo sé que me gusta por la forma que tiene Pero no me acuerdo exactamente que hacía Vale, el emperador me puede venir bien A ver si con suerte consigo Es que tampoco renta luego mucho lo de la darrum No os creáis, ¿eh? Suele rentar más meterte en el En el sitio que hay y ya está Estoy probando mucho Demasiado, tal vez Obviamente esto renta más cuando Cuando te sabes el mapa Pero lo bueno es que no se puede jugar sabiéndoselo Si no, habría un montón de gente Lo que pasa es que mucha gente juega con trucos Hay un de este que lo detecta más o menos La página está de Gridbat Que es la que lleva el recuento de la De la mierda esta suele detectarlo Mira, esto sí que renta en Hacérselo, ¿eh? Esto renta un montón Da un montonazo de puntos Y además me lo estoy haciendo muy rápido O sea, esto sí que los delirrán He intentado hacerlo Ahora me gasto el emperador aquí Y vamos directo al jefe Nota, si es que no había nada en la sala del tesoro Pero sí que había algo interesante en esto Así que me vale Como era interesante lo de la sala de... Dios, se ha quedado pillado, míralo Hijo de puta Se ha quedado pillado Puto inútil Puto inútil Este muere detrás del otro Se quedan pilladísimos Son todos inútiles los cabrones Vale Oh, oh Fuck No debería haberme cogido esa mierda Más mierdas El parche ese rojo no me gusta mucho No debería haberme cogido eso Vamos a tirarnos un wall de aquí Y vamos a ir rápido Vale Sale de tesoro aquí para arriba Ahora he perdido toda la mierda que llevaba Los stats buenos Eh, no lo he perdido todo Sigo teniendo unos stats bastante decentes Bueno, decentes Normalillo Digamos normalillo Y dejémoslo en normalillo Ya necesito perder el corazón rojo, tío Bueno, puedo hacerlo, eh Hay varias maneras de hacerlo En las máquinas de donar sangre puedo hacerlo Y no sé En algún sitio más lo puedo hacer también Vale, hay una sala secreta por ahí en medio En la que nos vamos a meter ahora No os preocupéis No quiero comerme todas las moscas aquí Así que vamos a intentar Vale, ese ya lo hemos matado Y no me ha dado problema Perfecto Vamos para abajo Y sala secreta Oh, buena Buena esa me llevo esto Esto está muy bien Ahí reventamos esos dos tontos Más sala del demonio Más probabilities He vuelto a coger el trinque No quiero tú Eh, no sé si entraba a sala del tesoro Es que en verdad no Porque me van a quitar puntos Y no creo que consiga nada realmente útil A lo mejor un mapa Bueno, un mapa me vendría muy de puta madre, ¿no? Pero no sé No, 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 no Vamos a dejarnos Vamos a dejarnos Me gustaría encontrar una máquina de donar sangre Pero no va a ser posible, ¿verdad? Oh, fuck Oh, tío, me ha dado dos veces Vale Y uno menos Tengo bastantes bombas y tal Eso está bien Lo que pasa es que no creo que quede muy arriba En el daily run, ¿eh? No, no os creáis Una vez quede primero En plan, no Al final del día Al final del día quede en el top 50 Pero era Una hora relativamente buena En plan, hacía como 3 o 4 horas Que había salido el daily run Y me puse primero Luego llegaron los pros de turno Y dijeron ¡WAP! O los tramposos de turno Que también es verdad, ¿eh? Que, a ver los Ailos A ver los Ailos A ver Que no quiero tener No sé, me molesta tener a las pavosas Correteando por ahí No me preguntéis por qué Si, en verdad no es muy difícil Porque puedo ralentizarlo Exacto Si me pongo aquí Básicamente va a vivir lenta Esta señora Hacerle un circulito aquí ¡Circulito! ¡Circulito! Muere, ¿no? Muere, ¿no, compañera? Mira, mira esa boquita ¡Ay, qué guapa eres! ¡Mua! Un besito Hostia, ¿verdad? El bicho este Me he rayado ¡Uah! ¿Sabéis? No debería haber hecho eso ¡Hostia, qué buena! ¡Buelecito! Eh... ¿Qué va, tío? Es que en verdad Eso luego es coger un ítem Y no renta Coger un ítem ahí Porque te quita puntos O sea, coger objetos te quita puntos Y me hubiese quitado un montón de vida El ángel Así que no me voy a rayar Ahora vuelvo a hacer ¡Eh! No me tra... ¡Hostia! Es verdad El Grial da la vida Fuck you, my friend O sea, que no ha servido de nada Tu, tu, tu Bueno, no sé Yo, Popene Popene Es que el clavo es la polla, tío O sea... Tía, el clavo ya está Ya ha ganado Easy Easy, espera Ups, ups Te ha ganas de ver el run especial de Navidad Seguro que hacen uno Y seguro que hacen uno también cuando salga el... Oh, qué grande, tío Muchas gracias Te quiero ¡Te quiero! ¡Ema Temesis! Ahí, ahí, vamos Ahí está Ahí está la Eva poderosa O sea, Eva poderosa Que circula en la ciudad Me faltan lágrimas espectrales Pero bueno, no se puede tener todo en este mundo Tampoco nos vamos a quejar de todo Nos vamos a quejar del buen tiempo, ¿sabes? Ya, venga Me falta un fantasma Eres un fantasma, loco ¡Uh! Estoy bien de puta madre Puedo entrar aquí y lo hacemos Fuck No se ponen una bomba ¡Oh, yes! Ahí viene Cuidado Cuidado Me encanta porque se paran en seco A la A la mierda ¡Oh! Gracias Esto da punto, ¿eh? Coger todos los picas que podáis que dan punto Está muy bien Madre mía, el daño que tengo es bonito, en verdad ¡Es a Faculta Majes! Vale, entonces el jefe va a estar para acá, para la izquierda Supongo A lo mejor está para abajo Me estoy liando un montón, pero bueno Tengo unas buenas lágrimas Eso me gusta, así que No son, a ver, no son buenas niveles Vamos a destruir a Hash Pero son buenas niveles Hay que llegar al corazón de mamá Con eso me basta Y vida tengo O sea, la vida no me va a faltar, en principio Voy a usar esto aquí, un poco Mira, hago Hago así Mira, una cartita gratis que me llevo De San Uy, pues esto lo voy a usar en el piso que viene En el pisito siguiente lo voy a usar Es que me va a venir de puta madre A ver si me sale una sala del demonio, tío Es que ¡Guau! ¡Qué grande! Me gustaría librarme de... ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué buena, qué buena! Eso, quería quitarme corazones de en medio Pero... Nada, me falta Nintendo Cup igual, eh No me renta coger lo de los fuegos Porque no sé si me va a salir un corazón Y pierdo puntos al usar bombas Así que... Vamos a intentar... He dicho así que un montón de veces Porque en mi cabeza resuena la palabra Las palabras de mamá ¡Uh! Vale, pues vale Bien Las palabras de mamá resuenan en tu cabeza Alberto, cada cosa en su momento Eso es el Pokémon, tío Digo Alberto porque es lo que me suena a mí Porque me pongo siempre Es mi nombre en los juegos Pokémon No tengo imaginasado ¡Uh! No, prefiero esto Prefiero esto Gracias Pues nada La sala de... De boss lo ultimito Esperemos que no me salga sala del demonio en este piso Que ya me ha salido el de este Y así en el siguiente tenemos posibilidades Aquí me están dando mucho por culo estos bichos, eh ¿Qué hace, mierda? Destruyo Payaso Anda Se ha muerto Lo ha matado mi coso Morid ¡Morid! Sois demasiado lentos Sois demasiado lentos Jamás me cogeréis con vida Oh, me han cogido con vida Oh, mierda He cogido la batería No quería Algis Buque bucle Mercano Vale, ya ¿En serio, tío? Venga, vamos a intentar pillar algo Hostia, vale, worth Voy a perder unos pocos de puntos Pero no está mal Por las maldiciones y tal Que me puedo quitar un par de encima Vamos a ver qué hay aquí Uf, vaya mierda No me lo voy a coger porque no creo que lo use Así que ni nos molestamos, eh Hay que darle más velocidad a esto Toda velocidad Toda velocidad Toda velocidad Toda velocidad Evolui, me hizo volar Vale, me ha gustado el boss Venga, venga Que no me salga a salir el demonio Tengo 40% probabilidades Es bastante Pero no quiero que me salga a salir En serio Que ya he pillado lo que hay dentro Venga, juego Que muchas veces con 70 y tantos por ciento 80 me ha jodido Dame ahora el favorcito De no salirme Si en el piso que viene Tengo más posibilidades Venga, sé bueno Sé bueno, compañero Está poniendo muy nervioso el cabrón ya Ahora, a esta vida ya se le baja nada Esto es El chistake Oye, hasta el final En serio No serás hijo de puta, tú No serás hijo de puta, tío Ay, en fin Ahora, en el siguiente piso Voy a pillar otro 40% Y no me va a salir Ya veréis Está claro O sea, ni Ni lo dudéis Ni un segundo No me va a salir Que llevo que me da más 5% Ah, el pentagrama El pentagrama Cierto O me parece bien Bien por ti, compañero No sé si entra al arcade En el arcade Se pueden pillar punticos Si te lo ocurra Pero creo que no me vale la pena Como depende Es que puede haber La típica esquina Con un millón de monedas Eso no me sirve Absolutamente nada Esto da bastante punticos Oh, fuck Vale, a ver Son gratis Pero creo que me quitan puntos Si lo uso, eh En este caso Como las tengo infinitas No lo sé Si cuenta como gastar un pick-up Sabía que había otra Sé estas salas de memoria Ya, ellos No podían engañarme Soy demasiado bueno Para vosotros Uy, 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 uy Va a durar un montón El puto vídeo Con la mierda de doble RAM Pero bueno Así no os quejáis De que no tenéis mate Hostia Se me olvidó usar el sol Pero es que ahora Ahora tengo que hacerme esto Tío Me da un montón de puntos Uy Es verdad Me dio Con cuidado, coño Que me van a quitar Un montón de penalización Por daño ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que era un mierda Aquí me va a salir El del medio Ah, no, lo que Pues esto es un mierda O sea, este me dura A mí nada ¿Dónde vas? Te hay un canijo tú, ¿no? Te hay un canijo tú Pase homeless Cuidado Que explota Oh, qué bien Pues nada Directo Por Directito Ah, por cierto Muy probablemente Cuando salga Asteril Plus El mismo día Me vaya a casa de RAM A hacer un directito Así que Atentos Porque va a molar Cantidades El mismo día, ¿eh? En plan Un directo De cuatro Ahorita o así Respondiendo preguntas Jugando de tranqui Sal Asteril Plus Yo creo que bien, ¿no? Yo creo Yo creo que va a molar tela Ya vosotros ya me diréis Puede estar muy guay Vas a soltarme corazones ahí Gracias Uy, pues no son corazones Pero tampoco me importa Bueno, la verdad es que el bicho Es un poco de Pero bueno Es gratis Así que Bueno, gratis Me ha costado una llave Tampoco te creas Por ejemplo Ahora un caso Es lo que no renta A ir al borrach Porque no voy Tan roto Como para pasármelo Sin que me penalice Mucho tiempo Da creo que 2500 puntos O 5000, no lo sé Pero como tardas tanto En pasártelo Te acaba penalizando Un montón el tiempo Entonces no renta De hecho es que estoy Tardando ya un montón En pasarme al jefe Porque me falta daño De alta faño, coño De alta Mucho faño Además en el run En el run anterior También de alta va faño No me gusta Que de alta faño ¿Por qué de altas? Luego me dicen Y yo no sabes escribir Como si no se notase Que lo digo a posta ¿Sabes? O no sabes hablar En plan Y yo no me digas Eh, no vamos a coger Ni para ver Ni negativo Si que vamos a ver Que hay aquí Porque para ver Si me debe dar coraje Mira, la verdad Es que tampoco Son gran cosa Ah, podría haber usado El clavo contra mamá Tú Me alegro que No me haya salido Salud de monito Bueno, en verdad No me alegro Una puta mierda Pero bueno ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Qué bien, ¿no? ¡Hostia! No, en verdad No ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mierda! Yo no quería ese corazón azul O sea Blanco ¡Mierda, tío! I fucked up La he cagado La he cagado mucho Necesito un algo Para quitarme esa vida ¡Oh! Mierda, me dio Necesito un algo Para quitarme esa vida fea Una máquina De donar sangre, por favor En algún lado De este mundo ¡Lol! Gracias Oh, cosa más fea Creo que era para abajo Además, la sala de jefe Oye, no tienen como Muy poca vida Estos bichos Ah, pues sí ¡Ay! Madre mía Soy un estratega Soy demasiado bueno Para este juego ¿Cómo aguantan tanto, tío? Aquí la peña Aguantando A ver si me sale Sal el demonio aquí Dime que sí Dime que sí Y hago un pacto Hago un pacto Para quitarme Es que necesito Necesito pacto, tío Porque si no puedo hacer pacto Ahora estoy jodido Para el piso siguiente Voy a perder daño y todo Vale ¿Cuándo quieres caer tú? Ahí va Se veía clarísimo ello Cuando se levanta muy rápido Un pie es que va a caer Daddy Que te veo caer Sala, sala ¿Y yo en serio? ¿80% y no me sale? Es que me ha jodido tela Me cago en mi vida Joder En serio, tío En serio Uy, un arcade Menos mal Dios, menos mal, chaval Menos mal, chaval No sé ni lo que me ha dado Ni me he parado a cogerlo Pero ya no puedo volver atrás Que voy a perder más puntos De los que ganaría Menos mal Que me ha salido Un puto arcade en la boca Pero vaya Yo, 80% Cabrón La otra del 40% Sí Y ahora no Es que lo sabía ello Si es como funciona La Odioso No ¿Por qué me he cogido vida? Ah, pero la moneda Me sale instantánea Me la estoy cogiendo rápido He cogido vida sin querer ¿Sabes? A ver si puedo ver Dónde estoy Uh, mierda Estoy comiendo daño Muy a lo tonto Pero bueno Eso ya no es novedad Estamos acostumbrados todos Pues nada Entonces continuemos Comiendo daño A nadie le importa Oye, yo por qué no empiezo A dejar bombas Y ya está Acá A ver A ver A ver si nos relajamos Estos muertos Venga Venga Que llevo un poquito de prisa Tú sabes Compañero Willy, compañero ¿Qué haces aquí? Madre mía Uh, cuidado Uy, mierda Me las he comido yo Ya está No, queda uno Ahí está Uh, uh, uh Qué bien, qué bien Puntos, puntos, puntos Give me, give me Por cierto La vida la tengo un poco Regular, eh Vamos a ver si Gastamos cuidadito Vamos a ver si Gastamos cuidadito ¿Dónde está el jefe, tío? Retrovision No me importa No molesta demasiado Venga, tío Por aquí Yes Cuidado Esta sala siempre hay que andarse con un montón de cuidado Vamos a reventar al tonto este No me acuerdo si me daban puntos Pero me he llevado más puntos para la bomba y tal Así que Lo bien que me vendrían Espérate Necesitaba reventar las rocas de ahí, eh Vale, uno ha muerto, creo No, ahora sí Y tú también vas a morir detrás En cuanto asomes ¡Uy! Eso es que me estaba rascando porque me quedé Lo iba a matar ya Es decir, en cuanto asomes el cabolo te reviento Y lo asomo Vamos a hacer esta sala No vale la pena, tío Es que no sé Podría morir Es que no sé ¡Hostia, tío! ¡Odio estos bichos! Porque salen disparando Están bugueados, tío Están bugueados Según entran a la sala Salen disparándote a la cara, ¿sabes? Vamos a jugárnosla Un held down Esto la verdad es que Ni me ayuda ni me hace nada Es que no sé No hace nada Así que lo voy a usar Ni me molestaba tampoco, ¿sabes? Porque esa era una vida Que no iba a querer escoger Y no me voy a hacer pasto con el diablo ya Porque en cuanto gane al corazón Me voy O sea, termino Entonces esa era una vida Que no me iba a interesar para nada Lo he usado porque Porque quiero ello Porque soy masoquista o algo Porque puedo ¿Esta es la rápida o no? Bueno, pues muy rápida que seas tú No, ¿eh? No, tu estrategia no funciona Oye, el retrovisión era tres veces Me ha saltado ya como unas cuantas, ¿no? Que me estoy confundiendo yo A lo mejor, yo que sé ¡Uh! Esta es fácil Esta es la fácil Esta es la fácil Coño, pero me salió ganando A hierro No creo que llegue A poco más de 20.000 puntos Eso va a ser una mierda La gente tendrá Treinta y pico mil puntos Seguro Habrá personas Habrán acabado el run En nueve minutos Gente muy tocha En el mundillo Pero en fin ¡Uy, uy, uy! Que la lío Que la liamos Que nos quedamos en la shit En la shit más profunda ¡Afuera! ¡Uh! Esto ha sido un montón de puntos Por la cara, ¿eh? He perdido también un montón de puntos Por golpe Ahora veréis la penalización Que van a ser una puta burrada de puntos A ver si explota antes o después Vale, explota Explota antes ¡Ah! ¡Y! Casi Casi se me escapa En verdad Vale, esto ya está Y además voy a poder tirar El clavo justo aquí Así que perfecto Y es con bastante vida Y un daño bastante aceptable Eso Poco más de 20.000 puntos Conseguiré Si gano Que debería poder ganar Vaya No está muy difícil Tampoco la cosa ¿Qué me ha dado? Una lágrima de mierda Del pavo este, ¿verdad? Vale Fácil Venga, hombre Moriste Moriste, boludo Está muertísimo ya Estás muertísimo, amigo Quieto A ver Vale Se mata solo O sea No me tengo ni que centrar En la fistula Simplemente esquivar las arañas Que vayan cayendo Uy, mierda Es que las mata él Ningún problema con eso A ver si consigo ralentizarlo Me haría un gran favor Poder ralentizarlo Ahí está Pero ya no, tío Ya no Cabrón Bueno, da igual Es que eso Se mata solo Mientras la babosa No se fije en mí Se ha fijado en mí Pero ya está muerto ¡Hala! ¡A tomar por culo! Quita, 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 quita Vale, trofeo cogido 22.000 puntos Ah, 3.000 puntos por acabar Eh... Rango 141 de tiempo Y de puntuación el 407 Bueno, en esta mierda Me suelo fijar más en el tiempo Pero la verdad que si te lo curras Te sacas una puntuación súper tocha Vamos a ver el ranking Vamos a ver el global Bueno, estos son los amigos Como tengo un montón de vosotros Que jugáis a la ISA Agregado Pues ahí hay un par Ah, mira, son de otros días Solía hacerlo los mismos siempre Coño, el Ivanovich este Lo hace bastante Tan, tan, tan Vamos a ver el global Claro que sí Un tal interrogación, interrogación, interrogación Que tiene 375.300 Mira, los rojos Están tachados como rojos Creo que por Que pueden ser hackers No, pero entonces Vos Espérate A vosotros que os he visto por aquí Eh... 21 minutos Eh... No entiendo Ah, no, no, no Porque mueren El rojo era porque moría No me acordaba ya, tío Ah, y ahora ya no me salen Bueno, estos son los dos días ya Pues nada Siempre la misma persona que siempre Primera Ya os parece Eh... En fin 23 segundos 23 segundos Una polla Así como un ciruelo En fin Esto ha sido todo Eh... Hemos ganado un run bien Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Eh... Nos vemos en los siguientes Un like y un comentario si os ha gustado Y Deathpixel Cierro Mira... Cierro